Hola amigos de locuras, entre nosotros nos encontramos una vez más en el coche, y pues festejando una gran victoria que acaban de obtener, dos reales leyendas de la arena Toruca, de Toruca, de la lucha libre nacional, porque son conocidos en todos lados, en donde se paran, Capsar, Gran Abuelo, y pues festejando también el cumpleaños del profesor Hume, muchas felicidades por el cumpleaños y por estos grandes campeonatos que acaban de obtener. Este fue su regalo, por eso supe y tuve que echar regalos, porque si no... Más viejo y sin campeonato. De nuevo cartones en parejas, digo, se conocen, saben qué llaves de aplicar, saben en qué momento, digo, saben, se conocen de Pepa, y pues esta pareja que han conformado durante pues ya un poco más de 20 años, creo que está haciendo historia, y continúa esa historia húmeda en el final de los días. Pues mira, yo, a mi persona, yo tengo acabo de cumplir 39 años como luchador profesional, visitando todas las arenas, los dos años trabajando en el cariño internacional, hablando del Norte del país, y pues ahorita nos va a formar de muestra, de mostrar, que estamos de edad, pero somos mejores que muchos jovencitos. Gracias. Completamente de acuerdo con nuestro andor, fue una oportunidad más de demostrar, primeramente la calidad, y lo digo con humildad, este, el empeño, y pues que aún tenemos cuerda para rato, con condición se hacen maravillas, y ahí está la oportunidad, porque son más jóvenes que nosotros, y más rápidos, la experiencia hace la diferencia. Muchos se habló precisamente de la juventud de Arquíes, de que es un orgullo, y pues, digo, la condición física se notó, en la realidad, el espíritu de llaves y contrayaves que aplicaron. Están muchos tres en el espíritu, lo que fueron las líneas, nos veremos que más lucieron, a partir de ahí, digo, la juventud le daban más, en algún momento. Sí, no es verdad, lo último que tenemos es condición física. ¿Ahí? No son muy jóvenes, pero sí se dieron cuenta, casi no tienen condición. ¿Verdad? Y, al menos, la lucha salió buena, a la gente le gustó, aunque ellos no tenían condición, a otros. Nosotros nos preparamos siempre al cien por ciento. Siempre estamos en el gimnasio, vamos al gimnasio, al gimnasio. ¿A lo que es? Sí, completamente de acuerdo. Muy contento, hoy agradecido con la gente por el apoyo, con ustedes, por supuesto. Y, pues, aquí estamos a la orden, y creo que todavía tenemos boomerang y resplandor para rato. Así es. Dentro de quince días, viene una rebacha que, pues, la gente quedó muy contenta con una lucha que ustedes vieron hace aproximadamente un mes, con los bellos zapatillos. Sí. Y vienen por la rebacha. ¿Qué sensaciones tienen? Ellos eran los campeones antes de Orlequín. ¿Qué es lo que nos espera también para esa gran lucha? Eh, pues, es lo mismo, porque nosotros seguimos entrenando, ¿no? Ya sea con tronor y zapatillos, con Orlequín, con... con X persona, eh, no vas a escatimar a ningún luchador. Nosotros entrenamos y... al cien por ciento. ¿Ah, sí? Ajá, y... Yo, yo, yo he trabajado con muchos elementos, como el Dr. Warner Jr., que según ya se retiró. Sí. Y, pues, yo le voy a seguir los pasos este año, posiblemente, o a principios del otro. Ok. Bueno. Pues, sí. Definitivamente, eh, continuamos en la brega. Eh, no importa si sean los rayos o sean otros retadores. Pero, ya sea ganar o perder, pero siempre quedamos con la cara al frente. Así es. Y, pues, dando nada de la lucha, ¿no? De la buena lucha, de... como lo comentamos hace un mes, la... contenta que nos dejaron. Creo que la gente salió más contenta, muy aplaudida, reconocida, como, pues, digo, a título personal, la de las mejores luchas que hemos visto durante, pues, estos dos, casi dos años de regreso a la lucha. Ajá, mira, si los rayos zapatillos no los menosprecian, ¿no? Porque son de mi camada. Más de rayos tapatí primera. Trabajamos en la... en el Torero de Cuatro Caminos. En toda la periferia del Instituto Federico Nacional de México. En la Arena Patlaco. En la Arena Socinúnico. En la Desaparecida Vista Revolución. La Patlaco. En el Guadijo. En el Hotel Marmero. 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 En todos lados hemos estado trabajando. Sí, yo... no en presunción, pero te conozco toda la República Mexicana que ando luchando en todo el día. Bueno, lo sabemos. Y no es una historia... Búmero en el Estrador. Que pues... Da para platicar horas. Sí. Búmero en el Estrador. De antemano muchas felicidades. Muchísimas gracias. Por la atención de nuestros campeonatos. Por su cumpleaños. Por su cumpleaños. Muchas gracias. Y pues... Creo que... Esta pareja... Ojalá hicimos en tu historia. Y pues... Dejando también el nombre de... Monterrey. De Monterrey. Y de Toluca. Muy en alto. Pues... Mucha historia. Pues amigos de Monterrey entre nosotros. Muchas gracias. Y pues continuamos aquí. Y felicidades a los campeones. Muchas gracias. Un saludo a la oficina. Muchísimas gracias.